Una vez en que está ahí, hubo una terrible tormenta. Varias chozas fueron amasadas. Muchos campesinos se ahogaron por la furia de las aguas de Agüe. Pero una pequeña llamó la atención de los dioses. Como ella fue perdonada, se salvó de la inundación de Agüe. Resguarda de un árbol corazón. Y fue mandada a una misión por los dioses. Misión para robar la fuerza del amor. En contra del poder de la muerte. En esta isla de dos mundos diferentes. La historia de Timbún. Un bebé sin mamá, sobre un árbol no recuesta. Un bebé sin mamá, sobre un árbol no recuesta. Un bebé sin mamá, sobre un árbol no recuesta. Un bebé sin mamá, sobre un árbol no recuesta. Un bebé sin mamá, sobre un árbol no recuesta. Un bebé sin mamá, sobre un árbol no recuesta. Y dos viejos campesinos. Y dos viejos campesinos. ¿Quién eres tú? Se toma un calito, sal, hace como un ciclón, siempre entonando una canción. Y tú, siempre jugando, corriendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Sin parar, un bebé que creció, sigue mis sueños, ella creció, llamará, dejará, lejos está, no va a escuchar. ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?